Esta semana, en Una Voz con Todos, es necesario frenar los abusos a mujeres e indígenas. Es necesario frenar la violencia de género. Festival Ambulante presenta Si Vos y Yo, Nosotras. Tenemos un tema que resolver en nuestras aulas. La violencia debe parar. Escuelas en Paz. Nuestras coordenadas del norte albergan temas de migración y cultura emergente. La vida en esta zona atiende nuevas necesidades. México en la frontera. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx ¡Gracias! ujo Gracias.